Jessica Pereira alega que entrevista a Mike Tower generó su despido de Alofoque Radio Show. Bienvenidos a La Instante RD, te invito a que visites nuestra página web alistanterd.com, nos sigas en las redes sociales como alistanterd.com y no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Los rumores han sido confirmados de manera oficial. La comunicadora Jessica Pereira ya no estará en el equipo de Alofoque Radio Show y explicó a través de un video colgado en su canal de YouTube las razones por las cuales se tomó la decisión de despedirla de la plataforma. Alegó que luego de realizarse una entrevista al exponente urbano Mike Tower, la eliminaron del grupo de WhatsApp de Alofoque Radio Show con lo que ella dedujo de inmediato que la iban a sacar del espacio. Cito textualmente lo que dijo la actriz y comunicadora venezolana. Para que ustedes entiendan la postura que dedujo que Santiago Matías tomó, fue que el sábado 12 después de que entrevisté a Mike Tower, me eliminan del grupo de Alofoque Radio Show. Yo lo que entiendo que me sacaron del equipo. Agregó que hasta ahora no ha recibido ningún comentario personal, ni mucho menos una llamada, absolutamente nada. Pereira dijo que se comunicó de inmediato con Melvin de León, enviándole una captura donde se visualiza que está fuera del grupo, y preguntándole si debía buscar su liquidación, a lo que él le respondió que sí. Cuando le pregunté a Melvin sobre si tenía que buscar mi liquidación, él me respondió que sí, que hablaríamos después que llegara de viaje, para lo que entiendo que estoy votada. Agregó. Explicó también que al pasar de las redes a la emisora, pasó de $25,000 que ganaba desde que entró a la plataforma a $40,000. Afirmó que en el año de la pandemia perdió los comerciales y se vio solo ganando el sueldo base. Mi canal comienza a facturar, gracias a Dios, muy bien, y yo facturo mensual de $10,000 a $23,000 dólares cuando el rango está entre $15,000 a $20,000 por mes. Entonces, lo siento aburro, viendo y yo haciendo mi dinero en YouTube, porque para mí, mi estilo de vida no me alcanza. Sostiene Pereira. Dijo que un día Santiago Matías se sentó con ella y le propuso que le dé su canal de YouTube para que sea parte de su red y así ayudarle a tener mejores comerciales, pero deberá de darle dos meses de las ganancias que genere y el resto de la vida el 30% de las ganancias. Me siento a analizarlo con dos personas en República Dominicana que son dueños de Nervos, que le han hecho a la mayoría de los artistas dominicanos. Cuando sacamos cuenta y evaluó el CPN con todo lo que mi canal genera, me dice que si no tuviera monetizado mi canal, que lo que tengo en Estados Unidos, no me convenía hacerlo. Sostuvo. Pereira entiende el punto y agradeció a Matías por tomarla en cuenta, pero no iba a entrar en el negocio, ya que no le convenía. Pereira se integró a partir del lunes 25 al elenco del programa de Alofoque Radio Show, transmitido por la emisora KQ 94.5, luego de esta haber anunciado su salida del vacilón de la mañana de la Mega FM de la ciudad de Nueva York. Jessica Pereira ejerció la comunicación por más de 10 años en República Dominicana y en el 2015 ingresó a la Mega donde recientemente renunció. Además de esto, se destaca en las redes sociales por ser una atractiva modelo de varias marcas y campañas.